Estas son imágenes de la movilización que ocurrió ayer por el rescate de un joven en Zapotlanejo, en Jalisco. Presuntamente se lanzó al río Sula y lo hizo para evitar ser llevado al centro de rehabilitación, pero resulta que quedó ahí atrapado en el lirio acuático. Bueno, entre varios hombres y con ayuda de una escalera lograron ponerlo a salvo. Gracias.